las nueve horas con ocho minutos. El cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 504, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículos 53, numerales 1 y 3, así como 58, numerales 1, 3, 5 y 6. Artículos 60, numerales 1 y 2, fracción primera y segunda. Artículo 61, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. Artículo 6, numeral 1, fracción primera. Artículo 10, numeral 1, 14, numeral 1, inciso A, así como el 14, numeral 2, el artículo 18, numeral 1, 29, numeral 1, 30, numeral 1, del reglamento de sesiones de los consejos institutales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de la Constitución Ciudadana de Oaxaca. Artículo 11, numeral 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 1,ardi 1, 4, 3, 4, 1, 3, 2, 1, 5 y 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 4 y 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 4. 4, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, sbs. virtuales o a distancia del Consejo General, la General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19 para el día de hoy, 1 de marzo de 2021, se convocó a las y los integrantes del 02 Consejo Distrital Electoral en sesión virtual a gente celebrar sesión de instalación. Por lo cual, procedo a pasar lista de asistencia. ¿Se escuchan bien? Sí, se escucha. ¿Pueden apagar sus micrófonos mientras no estén interviniendo? Espero. Voy a dar inicio al pase de lista. ¿La considera Presidenta Valeria Cortés Tenorio? Presente. ¿El de la voz, Secretario Narciso Morales Real? Presente. Continúo con las consejeras y consejeros electorales integrantes de este 02 Consejo Distrital Electoral. Consejera Electoral Propietaria, María de Jesús Rojas González. Presente. Consejera Electoral Propietaria, Jania Michelle Ramírez Méndez. Presente. Gracias. Consejero Electoral Propietario, Rafael Hernández Espinosa. Presente. Gracias. Consejero Electoral Propietario, Pedro Villalobos Martínez. Continúo con el pase de lista a las representaciones de los partidos políticos que han sido acreditados ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Guajaja. Comienzo. Representante del Partido Acción Nacional, Ciudadano Ángel Mora Sánchez. Presente. Del Partido Revolucionario Institucional, Ciudadano José Luis Ván Joven Més. Presente. Gracias. Contamos también con la acreditación del Partido Verde Ecologista de México, Ciudadano Carlos Armando Villeda Elotlán. Presente. Gracias. También contamos con la representación del Partido Fuerza por México, Ciudadana Liditz Morales Ramírez. Presente. Muchas gracias. Comunico a la presidencia de este Consejo Distrital que tenemos el quórum legal para declarar instalado este 02 Consejo Distrital con sede en San Juan Bautista, Ustepec, Guajaja. Adelante, consejera presidenta. Gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros electorales propietarios, así como las representaciones de los partidos políticos. Esta presidencia se permite declarar la existencia de quórum legal. Habiéndose declarado la existencia de quórum legal y siendo las 9 horas con 14 minutos del día lunes 1 de marzo del año 2021 y conforme lo dispone el artículo 58, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se instala la presente sesión de instalación. En virtud de lo anterior, daré lectura y someteré a consideración el proyecto del orden del día correspondiente. Como primer punto del orden del día, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales propietarios, así como a las representaciones de los partidos políticos del 02 Consejo Distrital Electoral. Como punto número 2 del orden del día, instalación del 02 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la elección de diputadas y diputados al Congreso local. Hemos escuchado la lectura del orden del día que ha hecho la consejera presidenta de este Consejo Distrital. Procedo a consultar con todos los asistentes, consejeros y representantes si no hay observaciones a este orden del día, manifestar en votación económica si es de aprobarse este proyecto de orden del día que ha sido puesto a consideración de todos los asistentes. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestar levantando su mano. Muchas gracias a todos. Consejera presidenta, que el proyecto de orden del día para esta sesión de instalación ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuando con el desarrollo de la sesión, como primer punto del orden del día tenemos que con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante el acuerdo IEPTO-CG-17-2021, por el que se aprobó el dictamen que contiene las propuestas definitivas para la integración de los 25 consejos distritales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2021, pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales propietarios, así como a las representaciones de los partidos políticos. Para esto les pido que se pongan de pie. Protesta, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del Consejo 02 Distrital que se les ha conferido. Sí, por favor. Esto. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se los demanden. Con esta toma de protesta, inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la celebración de la elección de diputaciones al Congreso, con el deseo y la convicción de que todos los que aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, en ejercicio de la tolerancia y el consenso, así como el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, rindiendo cuentas de nuestras actuaciones con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. Como segundo punto del orden del día, tenemos la instalación del 02 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la elección de diputadas y diputados al Congreso local, por lo que les voy a pedir respetuosamente que nuevamente se pongan de pie diciendo las nueve horas con veinte minutos del día primero de marzo de 2021 se declara formalmente instalado el 02 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. Gracias. Gracias. Puede tomar asiento. Solicito al secretario de este consejo que continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señora presidenta. Le informo que, de acuerdo con el orden del día que se aprobó al inicio de esta sesión, hemos agotado los puntos que contienen. No tiene usted activado su micrófono, consejera presidenta, por favor. Gracias. No habiendo otro asunto que tratar, clausuro la presente sesión de instalación siendo las nueve horas con veintiún minutos del día primero de marzo del año 2021 e instruyo a la secretaría levantar el acta correspondiente. Y muchas gracias a todos por su presencia a esta sesión. Gracias a usted, consejera, y a todos. Muchas gracias. Se despide. Gracias. Gracias a todos y todas. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Mucho éxito en los trabajos. Y amable. Lo deseamos. Amable. Muchas gracias. Mucho éxito. Me dio gusto saludarles a todos de todas. Gracias.